¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer casimil, casera para sus casimeritos, pero esta va a ser sabor chocolate y ya luego de este vídeo voy a subir la sabor natural y pues bueno, vamos allá bueno, los materiales son leche, una cuchara, un contenedor en forma de mamila y azúcar de la más finita que tengas ok, lo primero que vas a hacer es destapar tu contenedor en forma de mamilita y vas a abrir donde tienes tu lechita y vas a llenar más o menos hasta que se llene como por acá como más o menos acá, ¿va? ok, ya lo llené así y luego van a agarrar su azúcar la van a destapar y le van a echar más o menos una cucharadita y media ok, y ahora van a revolver muy muy bien que se integre todo bien 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 como va a ser casi mi la chocolatada voy a comprar chocolate pero sin azúcar y ahí hice la deducción en azúcar porque creo que ya le eché mucha azúcar y pues bueno, a este le van a echar igual una cucharadita y media bueno, yo le eché nomás una porque ya no me, o sea ya no me, ya no quería entrar bueno, y lo van a revolver con mucho 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 cuidado y luego van a tapar el contenedor más o menos así les va a quedar y bueno, agitarle para que se integre bien la mezcla y se vea nomás de un solo color y ¡ah! este no fue ok, como decía, lo abren con mucho cuidado y siguen revolviendo le pueden echar más chocolate si ven que todavía no se pone como quieren y así hasta que se integre bien la masita perdón, el chocolate con la leche ahora que sí y fuera pan bueno, así a mí me quedó y vamos a probarla le voy a meter mi dedito ahí, bueno mmm, sabe rica sabe como he hecho comida perdón, por favor y me gusta que no está tan asoposo porque le puse en bajan grasas y así ya pues no, no sabe tanto azúcar pero sí sí sabe chocolate y ya, ahí está eso fue todo espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse comentar, calificar y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video pero si antes que una alguien nos pidió que nos que 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 ajá alguien nos pidió que le mandáramos un saludo y bueno un saludo bien grande a Tomasa Perdomo y también un besito muy, muy apachurrabío a la de ella y bueno ahora sí espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse comentar calificar y nos vemos en el siguiente video igual si quieren sus saludos solo comentar la caja de comentarios y ya eso es todo chao chao miren el desorden que cause de vidas soy un monstruo en estas manualidades manualidades ahí dicen es que soy un monstruo en estos proyectos pero sabe rico los y y